Vamos a la próxima noticia, tiene que ver con una nueva jornada de la agrupación de bares, justamente. Lisandro López del Botellón y Charlie Ball son los encargados de contarnos de lo que va a suceder este fin de semana, este domingo. Perfecto, escuchamos las notas. Debido a la problemática económica que atravesamos, Charlie tuvo la idea de hacer una actividad todos los domingos al mediodía, que es un horario que no trabajamos los bares, para reforzar un poquito la economía. Ir saltando todos los bares, domingo por bar, en lo que por lo menos somos la agrupación ahora, que recién arranca, así que bueno, para dar un empujocito. Bueno, ya arrancó, ¿no? Arrancó el domingo pasado en el bar de Charlie y ahora este domingo le toca a Daggers, así que bueno, vamos a ir todo el domingo al mediodía a comer unas cositas a la llama. Bueno, ¿qué es lo que se hace en estas actividades? Lo que se hace es una comida al aire libre, en vivo, y bueno, se ofrece un combo de cerveza con unos sándwiches de carne asada, con verduras asadas, y la idea es juntarse más que nada. Esa es la excusa, digamos, para juntarse. ¿Cómo están trabajando actualmente? Actualmente estamos trabajando hasta la medianoche aproximadamente y, digamos, no alcanza para cubrir los costos del bar. Pero bueno, por lo menos nos empezamos a mover. Esperamos que en los próximos días todo se empiece a flexibilizar un poquito. ¿Cómo les ha ido en las vacaciones? La verdad que bastante bien, porque realmente trabajábamos una... la cuarentena nos pegó muy fuerte esta última cuarentena, porque ya veníamos anteriormente golpeados en la cuarentena pasada, así que no, la verdad que estas vacaciones fue muy buena y realmente muy buena respuesta de acá de la municipalidad, que de hecho también son los que nos dan una mano para lograr esta movida del domingo al mediodía. Así que nada, en general las vacaciones fueron muy buenas. ¿Y cómo es la respuesta de los consumidores? ¿La gente concurre a los bares? ¿Se cuida? La gente se cuida, en general se cuida. Por ahí siempre hay excepciones, pero en general la gente sí se cuida. Charlie, sabemos que en un momento estaba en venta tu negocio, ¿no? Sí, todavía está en venta. Estoy viendo a ver cómo avanza todo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El tiempo de ir. Decía que recién está arrancando este encuentro, ¿no? ¿Cuántos bares participan hasta el momento? ¿Se pueden ir sumando? Sí, la idea es generar una agrupación de bares sólidas, organizados para lograr buenas acciones. Y por el momento somos seis bares y ojalá que el día de mañana seamos más. Nosotros en realidad arrancamos con los bares conocidos y empezamos a ir de conocido a conocido y por lo menos ahora somos los que somos. Y la idea es agrupar y hacer una agrupación fuerte para tener más respuesta a la larga. Bueno, linda propuesta, ¿no? Iniciativa. Para este fin de semana. Tal cual. Momento de que hagamos la primera pausa, ¿te parece? Vamos a la primera pausa y ya volvemos. ¡Gracias!